¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal. Yo soy Pola Cocina y el día de hoy, por fin, por fin, por fin, terminé de remodelar mi cocina con un presupuesto súper bajito. Y, sobre todo, ya pinté la estufa y la campana. No sé si recuerdan, pero se veía horrible. Entonces, en este video les voy a contar cómo... ¿Se acuerdan que hace unas semanas esta cocina era de verdad horrenda, pero así horrible? Sigo odiando el piso. No se los voy a enseñar porque sé que van a pasar meses antes de poder arreglar esa parte. Pero bueno, esto estaba horrible. Esto tenía un color así fatal. Las puertas de los gabinetes también ha sido un color súper oscuro. No tenía despensa. Eran unas cajas apiladas ahí de plástico llenas de cosas. Todo esto era un desastre y poquito a poquito lo fui acomodando. Les enseñé cómo hice un carrito para guardar cosas. Les enseñé cómo hice la despensa, cómo cubrí esto. Y esta vez, por fin, por fin, me lancé a pintar la estufa, que era lo que la cocina necesitaba para sentirse como un lugar más agradable para trabajar. O sea, estoy aquí metida todo el día, todos los días. Pero antes de pasar al video, les quiero pedir que se suscriban al canal, que le den like y clica la campanita. Eso me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Así que, por favor, hagan eso. Y ahora sí, les voy a contar cómo lo hice. Bueno, pues lo que sigue de esta cocina va a ser la campana. La campana no funciona. De hecho, no tiene nada dentro. No funcionaba cuando llegué. Como no está expuesta al calor de la misma forma que la estufa y el horno, se puede pintar con un spray normal. Y lo primero que voy a hacer es limpiarla súper, súper, súper bien, porque todo lo que se recocina tiende a tener pedacitos, gotitas de grasa y hay que quitar todo eso súper bien. Creo que voy a quitar las puertas y aprovechar para pintar lo más posible de esto. Bueno, pues para esto me alcanzó con una lata de pintura. La verdad es que por lo menos la campana y la parte afuerita de estas repisas se ve bien. Lo que debería de hacer es comprar más pintura, pero no tengo. No tengo otra lata de pintura, no tengo ahorita para comprarla porque el presupuesto principal se fue a el bote de pintura especial para la estufa y la vamos a pintar. Pero primero tengo todas estas especias, aceites, mil cosas que tenía ahí adentro. De hecho, esto no es todo. Tengo más por ahí. Y encontré cosas repetidas, encontré cosas que tienen mucho tiempo ahí que probablemente ya no sirvan. Vamos a tratar de organizar eso ahí para después poder seguir con la parte de la estufa. A mí me parece que se ve increíble. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos son hojas de oro comestible porque, por supuesto, no tengo para comprar otra lata de pintura, pero tengo oro comestible. Se queda. Esto es la antorcha para hacer creme brûlée y la verdad es que sí la uso bastante. La voy a dejar también aquí a la mano. ¿Saben qué? La voy a poner aquí con los utensilios. Con los electrodomésticos o estas cosas que tenía aquí escondidas en esta cajita. Estas se las había regalado a mi hermana y ya se las llevo. Se las voy a apartar. Esto es vainilla que yo hice. Vamos a ver si cabe. Fondant. Vamos a guardar el fondant. Estos son pétalos de rosa comestible, pero deben de llevar ahí mil años. Ya se van. Vainitas de vainilla. De una vez acá también al fondo. Este es el gas para rellenar el soplete que acabamos de guardar. Entonces, vamos a ponerlo ahí al fondo también. Porque no lo usamos mucho, pero sí lo usamos. Este es el modelo de un cortagalletas. Lo voy a poner con los cortagalletas por ahorita. Vamos a ver qué más hay aquí. Chispas. Chochitos. Otras chispas. Les surge una tapa. Las voy a cambiar. Unas chochitos. Ok. Todo esto está bueno. Sobres de gelatina. Nunca como gelatina. Y siempre compro sobres de gelatina. No entiendo por qué, pero los voy a guardar. Voy a intentar comérmelos. Levadura. La verdad es que tengo un bote grandísimo de levadura. Pero si todavía sirve, vamos a guardarla. Oro en otra presentación, por supuesto. Esto. Ay, pula. Estos son granos de vainilla. Son más para decoración que para sabor, la verdad. Cuando la venden en esta presentación. Esta es una mezcla que hago para que no se peguen en los moldes. Después les voy a enseñar a hacerla, pero sí la voy a guardar porque es muy útil. Esto es un colibrí de madera roto. Y esto es un sobre para ponerle a los floreros. Esto se puede ir a la basura. Y vamos a guardar el resto. Y ya quedó. Decidí que aquí cerquita, en la parte de abajo, voy a poner aceites, vinagres y salsas. Que uso mucho. De hecho, de esto solamente estoy descartando este vinagre que ya está viejito. Y esta salsa a la que le quedan cuatro gotas. Voy a quedar con esta que sí está. Esta la voy a tratar de usar hoy o mañana, pues para no desperdiciar. Y aquí vamos a poner eso. Después creo que aquí abajo, miren, encontré estas tablitas de picar en las tiendas de todo por 20 pesos. Y las voy a poner para tener dos niveles. Para poder ver un poquito mejor lo que tengo ahí, lo que tengo enfrente. Y en esta parte de abajo se van a quedar las especias que más uso para dejarle arriba a las que uso menos, pero no quiero tirar. Entonces, vamos a empezar, miren, si se fijan, aquí tengo aceite de uva, de sésamo, de cacahuate, en spray y de coco. ¿Por qué necesito todo eso en la vida? Vinagre de vino, vinagre de manzana, vinagre de arroz. Este es vinagre balsámico. Y bueno, no quería enseñar las salsas porque pensé que iba a ser un comercial, pero creo que es un anticomercial, que vean todos los tipos de salsas que tengo. Vamos a guardarlas. Necesito que me expliquen, por favor, quién en su sano juicio tiene esta cantidad de clavo molido. Estos son los ganadores en mi corazón. Un salón, clavo molido, una cantidad impresionante, cardamomo, aunque no lo crean. No es moscada, que también es muchísima. Semillas de cilantro, sal ahumada, esta cosa me fascina, canela en rama, laurel, cúrcuma, vino y comino en polvo, canela en polvo, jengibre en polvo, sal del Himalaya, sátar, ajonjolí negro, ajonjolí blanco, clavitos de olor, bay seasoning, que es un sazonador que se usa como para mariscos y así, chipotle bolido, es como mi cosa favorita del mundo, azafrán, me van a mentar la madre, pero sí, el azafrán es de las cosas que más uso, y el ajo en polvo, por supuesto, para todas las alitas que se comen en esta casa. Ahora les voy a dar un tip, que es que cuando lo pasen así las cosas a un frasco bonito, le escriban el nombre hasta arriba, para que al momento de ponerlo ahí, vamos a decir, enfrente va esto, pues podemos fácilmente ver qué tenemos atrás, y no tengamos que quitar todo para ver qué dice ahí. Aquí quedaron estas especias que uso mucho, creo que va a ser mucho más fácil sabiendo que esas están más a la mano, y en este espacio que me quedó aquí, voy a poner todos estos sazonadores que vienen en botes grandes, estas son hierbas italianas, cebolla en polvo, sazonador de carne, lemon pepper, y esto es una mezcla de queso parmesano con ajo y hierbas que me gustan mucho también, entonces esto va a quedar en este huequito, junto al señor bote gigante de clavo, también en la salsa tabasco está grande, y arriba vamos a poner todo lo demás. Estas fueron las especias que no uso mucho, pero que sobrevivieron, todas estas ya se van, algunas están muy viejas, yo sé que parece que las especias no tienen fecha de caducidad, pero si abres un frasco, o es que no sé qué es, y ya no huele a nada, ya no te va a servir de todas maneras, entonces pues no voy a tirar los frascos, los voy a vaciar y los voy a limpiar, pero esto es lo que sobrevivió, y realmente tengo mucho espacio, entonces voy a intentar hacer un sistema de orden alfabético, que siempre he querido hacer eso, con estas especias, y por ejemplo aquí tengo las especias de galleta de jengibre y de pay de calabaza, que uso las mismas que hice este año, y aquí tengo las del año pasado, y por ahí tenía las del año antepasado, esas sí las tiré, entonces ahí van a encontrar cosas repetidas, cosas también tenía varios frascos con hojas de aguacate, y los puse todos en este mismo, y esta es una salsa que hice con Arturo y que está increíble, y que se va ahí con las salsitas, y qué bueno que la encontré. Bueno, pues ya que quedó esto, va a seguir la estufa con la pintura especial, y lo que hay que hacer es limpiar esto súper 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 bien. Mejor forma de quitar estas manchitas de grasa quemada en la estufa, es con una piedra pómez húmeda, que después vamos a limpiar con un trapito. Esta es la pintura que yo compré, la tienen en otros colores, y hay otras marcas, pueden buscar la marca que a ustedes les guste. La pintura especial para estufas, yo la compré en Home Depot, la pueden comprar en tiendas de ese estilo, y es especial para resistir temperaturas muy altas. Esa es la que usé para esto. No es tan caro, la verdad es que estos botes de pintura cuestan alrededor de 500 pesos. Bueno, así se ve después de la segunda capa. Creo que le voy a poner una tercera todavía, pero primero voy a dejar secar esta por una hora. Vamos a pintar esto. Díganme adiós, adiós color horrible, quizás te dejemos peor. Voy a tener que proteger este horrible pizón, y las perillas, que ya cerré el gas, pero no se las pude quitar y me da miedo intentarlos más. Entonces, vamos a cubrirlas con masking. Bueno, de hecho, no sé si todo el mundo lo sabe, pero cuando esta llavecita está paralela al cable, el gas está abierto y cuando está así, perpendicular, está cerrado. Así va la estufa y ahora sí vamos a quitarle el papel y ver cómo quedó. Quiero que me cuenten en los comentarios ustedes qué cambiarían de su cocina si pudieran. A lo mejor se me ocurre algo y les puedo hacer un tutorial. Como pueden ver, yo cambié casi todo. Ahora, esta pintura, a pesar de que sí soporta temperaturas grandes, también es un poquito delicada. Entonces, si tenemos cosas en la estufa con aceite que brinca y que cae aceite caliente sobre la pintura, la va a terminar maltratando. Así que, si van a pintar su estufa, tienen que limpiar cada que cae algo, inmediatamente terminan de cocinar, inmediatamente lo limpian, porque si no, esta pintura sí se va a terminar dañando. Yo creo que más o menos en un año habría que darle otra capita de pintura, pero por lo pronto funciona perfectamente bien. La primera vez que prendan su estufa con esta pintura va a soltar un olor, pero en el bote de pintura decía que no pasa nada, que esto es normal. ¿Y a ustedes qué les parece cómo quedó mi cocina? Yo la verdad estoy súper contenta. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like a este video, de visitar polacocina.com y nos vemos pronto.